Emilio Benedicto Jimeno ha sido nombrado oficialmente mantenedor de las fiestas patronales de Calamocha. El Pleno del Ayuntamiento lo ha aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria celebrada en la mañana del lunes. Darle la enhorabuena a Emilio y que siga trabajando así. Sí, pues nosotros lo miro, pues darle la enhorabuena a Emilio y es un premio merecido. Por la parte de Teruel existe igualmente darle la enhorabuena a Emilio y decir que es una persona que realmente ha promovido la concordia y el conocimiento sobre nuestro pueblo y que es un honor merecido incluso plantear otras formas de reconocimiento más adelante. Emilio Benedicto tiene un currículum completísimo. Es una persona que ha metido miles y miles de horas al conocimiento, al conocimiento de Calamocha y de la comarca. Ya estaba, estaba previsto que tenga algún otro merecimiento y yo el próximo año lo plantearé en este Pleno. Decir que también es un ejemplo, es un ejemplo aparte de eso en cómo una persona apoya a los suyos, apoya a su familia en las diferentes situaciones que ha vivido a lo largo de toda su vida. También se ha aprobado el nombramiento del seisado conformado por Miriam Bernat, Raúl Colás, Pablo Foguez, Guzmán Loma, Sofía López y Vanessa Pellicer. Por iniciativa de la Alcaldía se concede la medalla honorífica al mérito empresarial a Francisco Hernández SL. Nosotros solo decir que es un reconocimiento a casi sus 100 años de existencia aquí en Calamocha y que siempre ha sido un pilar en la industria de Calamocha y yo creo que es un reconocimiento y darle la enhorabuena. Sí, pues nosotros pues lo mismo, darle la enhorabuena a la empresa y bueno, pues ojalá hubiera muchos Francisco Hernández en Calamocha que quería decir que estaría más vertebrada. Desde Terbel existe igualmente darle la enhorabuena a la empresa y a sus trabajadores por una trayectoria que nadie tiene duda, que es envidiable y que contribuye al bienestar de Calamocha. Que además de los casi 100 años, como decía José Ramón, la historia de la empresa, es una empresa que siempre ha estado por Calamocha, me consta que va a seguir estando por Calamocha, es una empresa que se va extendiendo otra vez y además que ha tenido reconocimientos a nivel provincial y a nivel autónoma de Aragón, con lo cual eso es un hecho también indicativo que esta empresa tiene reconocimientos ya fuera de lo que es Calamocha. Enhorabuena a todos ellos. Otros asuntos relativos a las fiestas patronales son la jornada de trabajo del Ayuntamiento, los días 8, 9, 10, 11 y 18 de agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, así como los precios de los bonos y entradas de los espectáculos, que varían de los 15 a los 30 euros, y los precios para la inserción de publicidad en el programa de fiestas. Por otro lado, el Pleno ha dado luz verde al precio de adquisición de 517 euros correspondientes a una parcela en la partida alamasada de Navarrete del Río, para la mejora y la ampliación del camino de Calamocha a Lidón. Este camino ya va... empezó en Lidón, se quedó en Mañón, y ya va inactivo, olvidado desde los años 90. del siglo pasado. Y, bueno, pues gracias al trabajo de José y de la Presidencia, pues conseguimos reactivarlo, tuvimos muy poco tiempo, y ahora sí que subitaremos a la invitación publicitaria de Teruel, que estén ahí más condiciones, que de Lidón a Bañón, pues se hagan ahí más condiciones de Bañón a Calamocha. Creo que además es una conexión de lo que es todo el campo de Visiedo, y es un camino que interesa obviamente al comercio de Calamocha, a los talleres, etcétera, etcétera. Y ha establecido para el lunes 6 de mayo y el viernes 16 de agosto los festivos locales del año 2024.